...y de características, como es modificación de documentos. Pues en los sistemas de gestión de documentos electrónicos, en lo que son los gestores documentales al uso y que son los que se utilizan en tramitación, está permitido. Sin embargo, en los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, está prohibido. Un documento cerrado, un expediente cerrado, no se puede modificar en absoluto. No se pueden cambiar sus datos ni incorporar nuevos documentos. El borrado de documentos ocurre lo mismo. Mientras están en tramitación, se puede eliminar un documento, sustituir por otro. Una vez que está cerrado el expediente, está prohibido. Eso es impedido. El que se establezcan normas de conservación, tablas de valoración y de clasificación en las fases de tramitación para los gestores documentales, está recomendado y se considera opcional. Sin embargo, cuando hablamos ya del sistema de archivo, a largo plazo, es obligatorio. Lo mismo ocurre con el crear una estructura de clasificación y de almacenamiento de las informaciones. En los sistemas de gestión documental son opcionales. En los sistemas de archivo son obligatorios. Es cierto que cada vez más los sistemas de gestión documental se van adaptando y adoptando esos criterios y esas funcionalidades que les permite crear cuadros de clasificación, incorporar sistemas de valoración de documentos, etcétera. Pero, de hecho, hay esas diferencias y por eso es importante el tema de tener un plazo en ese ciclo de vida continuo, lo que es la fase de tramitación o back-office y la fase de archivo ya definitivo. Y ahí vemos lo que es fundamental de la interoperabilidad entre las aplicaciones. Yo la verdad es que siempre habíamos hablado de integración entre las distintas fases que se dan en la producción administrativa hasta que se llega a la fase de archivo y cómo tenemos a lo largo de la fase del ciclo de vida continuo este desde lo que sería el back-office hasta la fase de archivo. Realmente, la verdad es que yo diría, Alfonso, nosotros cuando trabajamos en el Principado haciendo todo el gran proyecto del... Bueno, se me olvidó el nombre... El SIGIA, el nombre global, donde... El Espiga, el Espiga, donde tenía las distintas fases, donde se iba integrando toda la información desde las aplicaciones de registro a las aplicaciones de tramitación, gestor documental y sistema de archivos, ahí hablábamos de integración. Yo creo que básicamente es lo mismo que la interoperabilidad. Lo que hacíamos era... Pero en aquella época la palabra interoperabilidad no estaba de moda, no se utilizaba. Pero realmente yo esto lo reivindico porque creo que fuimos bastante innovadores aquí el muchacho y yo cuando empezamos a trabajar en aquello de integrar, esa incorporar realmente la fase de archivo a las fases previas. Porque así los gestores... Y rápido. Y rápido. Sí, sí, lo hicimos muy rápido. Ah, y Ramiro, perdón, perdón. Sí es verdad que Ramiro también trabajaba en el tema ese. Lo que pasa es que yo trabajaba más directamente con Alfonso que con Ramiro. Pero efectivamente, ahí yo creo que lo que sí que fue un poco más que conseguimos fue, así como en la administración veía muy claro integrar la fase de registro con la de tramitación, la fase de archivo ya no la veían tan clara, ya que ello era de los archivos, de la fase final. Sin embargo, logramos integrar esas dos fases, vamos, también la fase de archivo, de forma que toda la información fluye desde que entran en los registros de entrada y salida hasta que ya integrados esos documentos en los expedientes correspondientes llegan a la fase de archivo. Ahora, sí que es importante que haya en la fase de gestor documental un repositorio de gestión de documentos electrónicos y cuando llegamos a la fase de archivo, mediante la captura de los documentos desde una fase de tramitación a la fase de archivo, se establezcan aquellas pautas y criterios fundamentales y necesarios para garantizar que esos documentos electrónicos que son tan, yo diría, tan frágiles, tan invisibles, pero además tan frágiles y tan inseguros, puesto que están sometidos a la obsolescencia tecnológica, a que desaparezcan los programas con los que se hicieron, a que no sean intercambiables porque no se hablan las aplicaciones internas. Es que, de hecho, ya el lograr que las aplicaciones que se utilizan en una administración para producción, tramitación y archivo se hablen entre sí, se entiendan y la información fluya de forma automática, ya eso es un logro enorme y algo muy novedoso. Pero hay que ir más allá y por eso yo hablo de lo que es la integración de estas aplicaciones y la interoperabilidad, que es ya que esta administración interopere con otras administraciones, con otros órganos de la propia administración para que lleguemos a tener el mapa que nos ha pintado Mario y que la verdad que es estremecedor. Esos mapas asustan bastante. Pero sí que hay que pensar en esos dos principios fundamentales, el de la integración de aplicaciones y la interoperabilidad. En el Ministerio de Informática ya publicó un documento sobre la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos donde analizaba las amenazas que tienen estos documentos y por tanto recomendaba aplicar la metodología MAGERIT, que es metodología para el análisis y gestión de riesgos de la documentación electrónica. Y había como tres grandes aspectos de amenazas. Uno era el de la obsolescencia y el deterioro tecnológico del hardware y el software, deterioro de soportes, media, etcétera, etcétera. Otro aspecto fundamental era la falta de control de los documentos. Acumulación incontrolada de documentos, destrucción y borrado, manipulación de datos, acceso incontrolado. Y, por último, otro de los problemas que veía como muy claros y que es muy típico de los gestores documentales, de los sistemas de gestión de documentos electrónicos, pero no de documentos electrónicos de archivo, es el que la documentación del sistema no hay una buena documentación, no hay una información contextual, el que los sistemas están muy orientados a conservar datos, pero no expedientes, no hay metadatos, o sea, falta toda esa información contextual y todos los metadatos necesarios para conseguir esa normalización. ¿Cómo se ha ido avanzando para resolver este asunto? Han surgido una serie de normas para garantizar la gestión adecuada de los documentos electrónicos de conservación a largo plazo o de archivo. Por un lado, tenemos la norma ISO para el diseño del sistema, la norma ISO 15.489, que dice cómo debe de funcionar el sistema desde el inicio, pensando en ese ciclo continuo. Desde el inicio, cómo debe de funcionar este sistema con todo el diseño, implantación, de la gestión documental. Y ahí es donde tenemos que implementar de forma anticipada la metodología archivística, incorporarnos en esa fase para definir esos criterios tan clásicos de la metodología archivística y que se incorporen ya a esta fase de inicio. Por otra parte, está la norma que describe cómo debe ser la plataforma de gestión documental de gestión de archivo, lo que es el modelo de requerimientos para los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, que es el MOREC. Seguramente habéis oído hablar ya del MOREC. Se publicó el MOREC 1, se publicó el MOREC 2 y ahora se está haciendo, trabajando en otra tercera edición de MOREC, precisamente para flexibilizar un poco unos requerimientos que tenía un poco constreñidos de más. Esta norma, lo que describe son todos los requerimientos funcionales que deben de cumplir las aplicaciones para la gestión de los documentos electrónicos de archivo. Y por último, tenemos la norma ISO 14721, que describe el modelo OIS, Open Archives Information System, que lo que nos describe es cómo tiene que ser el sistema que gestiona internamente, un poco define las tripas de cómo deben de funcionar esos documentos electrónicos para garantizar su conservación, gestión, reutilización, garantizar el dato único en la administración, que es tan importante. Primero, porque evita errores y segundo, porque economiza presupuesto, si no hay que estar repitiendo y volviendo a hacer datos. Y este modelo, Open Archives Information System, se ha convertido en la norma ISO 14721 y nos describe cómo se deben de gestionar esos documentos. Viendo rápidamente, porque me imagino que ya estamos mal de tiempo, ¿no, Alfonso? El modelo tiene una serie, el Morec tiene una serie de requerimientos y una serie de funcionalidades obligatorias, como es el cuadro de clasificación, seguridad en el acceso, tablas de conservación y eliminación, la forma de captura de registro y documentos que pasa muy por encima de ella, un sistema de referencia, un sistema de búsqueda y un sistema de administración. Por otra parte, tiene requerimientos no funcionales, con los que yo no estoy del todo de acuerdo, porque dice que opcionalmente puede gestionar también los documentos físicos. Yo creo que es esencial, porque los principios de la serie documental es la misma, sea físico o electrónico. Habrá un corte cronológico, pero el padrón va a seguir siendo el padrón, los expedientes de ayudas van a ser siguiendo los mismos, estén en soporte físico y electrónico y, por tanto, creo que es la misma aplicación la que los debe de aplicar. Lo mismo con la eliminación de documentos. Debe ser lo mismo lo haga estemos hablando en soporte papel o en soporte electrónico. La gestión de documentos en fase de tramitación, en cambio, me parece que es un poco excesivo, porque puede llevar a errores. La firma electrónica creo que es necesaria. En fin, simplemente eso. Y en cuanto al modelo de gestión de documentos electrónicos, sí que creo que es importante ver cómo lo que nos define es cómo se deben de transferir o capturar los documentos desde los sistemas, desde los gestores documentales a lo que es ya el sistema de gestión de los documentos electrónicos. Y ahí hay una complejidad enorme que, aunque es muy sencillo decirlo de palabra, pero desarrollarlo es más complicado. Es un proyecto que en este momento estamos haciendo para Canarias. Y desde cómo el productor tiene que generar el paquete de información de transferencia al sistema de archivo, creando el expediente con todo su índice electrónico, con su firma electrónica y el sellado de tiempo que lo envía al sistema, cuando el sistema de archivo lo captura todos los procesos que tiene que hacer incorporar, de comprobar que no hay virus, que los datos están completos, que toda la información que llega es coherente, los datos, o sea, los que son los objetos digitales, se corresponden con las referencias que se han enviado. Una vez comprobado todo esto y adecuado ya ingresa en el sistema, pero se convierte en lo que es el paquete de información de archivo al que se le incorporan nuevos metadatos para garantizar su conservación y su acceso y, finalmente, para garantizar la consulta, tiene que haber unos controles de acceso muy importantes que se gestionan desde el módulo de administración. Se define también todo un plan de preservación de esos documentos electrónicos hablando de, bueno, primero, qué tipos de ficheros son los que se aceptan, qué lenguaje, qué formatos, si es en XML, en PDCA, etcétera, etcétera, y luego los paquetes de información de consulta. Todo eso parece muy sencillo, pero realmente tiene una complejidad en el momento de implementarlo. Por último, simplemente decir que yo creo que la guía archivística es válida, pero que hay que incorporar claramente, quizá más que formación, es un cambio de mentalidad, hay que incorporar desde el inicio, cuando se está formando la gente, a ese concepto de ciclo continuo del documento, de que es necesario anticipar la metodología archivística al inicio del ciclo e incorporar todas aquellas materias que nos quiten a los profesionales para garantizar la gestión de los documentos electrónicos a largo plazo. Y eso es algo que les dejo aquí a los responsables de la formación para que ellos lo asuman y lo adopten. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.